Para orientar un poquito a la gente que no es local, nosotros ahora estamos en la dirección de turismo, sobre la laguna, ¿para dónde tendríamos que ir? Para todos los sábados, a partir de las 17 horas, hay diferentes actividades, hoy es hockey. Hoy es hockey, sí. Bueno, desde la dirección de turismo, yendo por Avenida Costanera, todo derechito, sin desviarnos, seguimos hasta la rotonda del Club Independiente, y ahí a pasito nomás tenemos Avenida Los Pescadores, y el playón del Poli Deportivo Municipal está muy cerquita del Poli, preguntando para aquellos que no se adienten, nos van a llegar tranquilamente porque es de muy fácil acceso. Y el día de hoy, como vos decías, estamos con la jornada de hockey. Todos los sábados tuvimos jornadas, y bueno, hemos organizado durante el mes de enero y durante el mes de marzo actividades que tienen que ver, no solamente para el turista, sino también para las personas de aquí de Monte, y bueno, son totalmente gratuitas y libres, y pueden participar todo el mundo, y aquellos que por ahí no tienen la experiencia de haber practicado el hockey, qué mejor que en el día de hoy lo pueden practicar, es para todas las edades, niños, jóvenes, adultos, así que nada más tienen que acercarse y participar. Y otra de las tantas actividades que se pueden practicar en San Miguel del Monte es el tema del callaquismo. Así es. Todos los sábados, a partir de las 10, está la Escuela Municipal de Callac. Sí, la verdad que todos los sábados venimos trabajando con Abel Frías, que es el instructor de Callac, de la Escuela Municipal de Callac. Hoy sábado estuvo dando clases en el mismo lugar que revisa las actividades, que es en el Náutico. También son actividades gratuitas, y la vez hace dos fines de semana atrás tuvimos la linda experiencia de realizar la primera travesía en Callac, donde tuvimos la posibilidad de tener cerca de 30 callac en la laguna, era algo muy lindo, así que como sería una experiencia tan linda y fue tan divertido para todos los que se acercaron, y sabemos que mucha gente se quedó con ganas de participar, vamos a estar realizando la segunda travesía el día sábado 10 de febrero a las 10 de la mañana, así que dentro de poquito vamos a estar realizando nuevamente la segunda travesía en Callac. Como para ir preparándose. Y hablando de prepararse, se viene la segunda edición de la carrera fluo-nocturna. Sí, vemos que las actividades nocturnas en verano han tenido mucha repercusión y muy buenos resultados. Es que hay mucho nocturno dando vueltas. Hay mucho nocturno, así que eso quiere decir que la gente no solo practica deporte en horario de sol, sino también por la noche, a lo que hicimos frente, y bueno, la verdad que vimos que las actividades que se están realizando, que son las bicicletas nocturnas, están teniendo muy buenos resultados, es por eso que todos los días martes, a partir de las 21.30, desde la bajada de lanchas, estamos dando junto con la escuela municipal a cargo de Julio Reyes Lara, damos la vuelta de la una, y el martes pasado, que fue la última, hubo 70 ciclistas participando, así que han manifestado la necesidad de realizarla no solamente los martes, sino los jueves también, se va a sumar otro día más. ¿Ya está confirmado? Porque durante la semana hablamos y no estaba confirmado. El martes, la semana que viene, ya le vamos a dar aviso, y a partir de la semana que viene vamos a estar realizando la martes y jueves. Atención, porque ellos son participantes de las bicicleteadas nocturnas, ese viene también los jueves la bicicleteada. Así que bueno, los esperamos, martes y jueves. Y bueno, continuando con las actividades nocturnas, el año pasado realizamos la primera carrera flúor, en donde hubo muchos participantes de muchas ciudades cercanas y también de Monto, obviamente, y este año hemos decidido realizar la segunda carrera flúor, donde contemplan tres recorridos para que todo el mundo participe, dos kilómetros, cinco kilómetros y la vuelta de la una de once kilómetros. Así que también actividades libres y gratuitas. Bueno, para aquellos que por ahí no están interiorizados sobre el tema, estamos difundiéndola y estamos invitando a que se acerquen al Polideportivo para inscribirse y para, obviamente, que participen el día sábado 3 de febrero, a partir de las 8 de la noche, desde el parador fotográfico, ahí en Almirante Brown y Avenida Costanera. Para mayor informe sobre todas las actividades, el Polideportivo Municipal trabaja de qué día a qué día y en qué horarios. Bueno, durante la jornada de verano estamos realizando los mismos horarios que venimos realizando durante el año, desde 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Pueden acercarse en ese horario o pueden informarse a través de la página de Facebook, en Arroba Deportes Monte, donde subimos todas las noticias, todas las actividades, todos los eventos que estamos realizando durante los meses de enero, febrero, obviamente, y lo más próximo que tenemos, marzo. Y también a través del Facebook de la página de la Municipalidad de Monte, donde se ven reflejados también nuestros eventos y nuestra actividad. Así que hoy vemos que a través del Facebook, a través de las redes sociales, la gente tiene más accesibilidad quizás que yendo al Polideportivo, es por eso que invitamos a que se acerquen, observen las páginas de la Municipalidad y de la página de Deportes para entrevistarte e informarse sobre todas las actividades, que siempre estamos realizando actividades, todos los fines de semana tenemos actividades de la División de Deportes. Hoy sábado, como te decía, tenemos hockey y mañana tenemos las finales de fútbol que se están realizando en la cancha de San Miguel, donde se van a jugar los campeones de la Liga Montense contra los campeones de la Liga de Cañuelas. Así que es otra actividad que está completando este fin de semana. ¿A partir de qué hora? A partir de las 13 horas hasta las 19 horas. Así que para aquellos amantes del fútbol y tengan ganas de ver un poco de fútbol y buen fútbol, los invitamos a que se acerquen, que es una entrada libre y gratuita también.